¡Gracias! 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 Bueno, la gente el cumpleaños de Yovina, aquí en el trabajo y bueno, hay varios hermanos aquí o trabajadores de aquí de la compañía de trabajo, así que vamos a ver esto. Manténgase al tanto. El compañero ahí, mirá todo lo que hay ahí. Muchos globos. Y por aquí mucha comidita, cake, pastel, de todo. Y por acá tenemos a los restos de la familia. Gracias, gracias. Bienvenido. Ahora comemos. Ok, llegó la hora de comer ahora. Vamos a empezar a comer. Ok, vamos a empezar a comer ahora. So you're going to have a movie, everything. Thank you. You're welcome. Miren que bonito los globos. Oh, let me take a picture with you. You're just... You're just going to go. Ok. You too, man. They're so tall. Oh, everybody in the picture. Ok, vamos a ver. Ahí están todos. Les van a tomar fotos. Aquí en el trabajo, como pueden ver. Ok, vamos a comer ahora, mi gente. Arriba, arriba. Oh, no, wait. We've done this before. Remember the selfie with the henna? We've done this before. Hold on. I wasn't here, so I would... We've done it. Ok, a tomar... Everybody's got to get behind me. I'm going to take pictures everywhere. Ok. Everybody's got to get in the view, though. Which way? To the right or to the left? Yeah. Oh, over here. Keep going that way. This way. Keep going. Someone's got to shrink down there. Alex, get a little lower. What is that? There we go. What is that? One, two, three. What is that white dog? I don't think I was painting. Oh, that's to take a selfie. Thank you. Thank you. Everybody. 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 We have to eat now. A comer ahora. A comer ahora a todo el mundo. Todo el mundo a comer ahora. Ese para mí. Aquí me trajeron un plato. Me trajeron un plato para comer. Así que ya ustedes saben. Ok, este es el cake. Este es el pastel. Ok, beautiful. Oh, ¿uno para mí? Ok, vamos a cogerlo. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Mmm. Yo estoy comiendo. Miren esto, qué rico. ¿Qué es eso? Pollo. 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 Ok. Little sandwich. ¿Qué dice la creta? Un sandwich chiquito. Un bocadito le dicen en Cuba. Vamos a coger uno de estos. Ok, vamos a coger un... Un sandwich. Aquí, a ver. Y a comer. ¿Qué? They don't have a portion like this. No. Here, just use the spoon. No, this is Thomas. Yeah. Se pierda a mí porque no me va. Eh? El pasito de agua, ahí. It's okay. Keep on going apart. Estoy comiendo. Let us catch up in relation. That's the bottom. Yeah. Yeah. I was waiting for the end. Do you need like a spoon or something? Or like a few? Mm-hmm. Okay. I see what I'm doing. I'm eating. Okay, por aquí. Arroz con frijoles. Vamos a ver lo que hay. Eh? Pan de ajo por aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Lasaña. Lasaña. Ensaladas por aquí. Arroz con frijoles por allá. ¿Qué más? Bueno, por allá, pues, uh... Chips. Tenemos, ah, chips. Colombian, Colombia en soda. Ajá. Soda colombiana. Eso se ve rico. Las lasañas esas. Miren qué rico. Voy a comer. Y a ver, chino, ¿qué se serviste? Aquí se ve chino, miren. Tenemos pancito, pollo y demás. Ah, bueno. It's time to eat, ya, miren. Okay, let me get some sweet. I like this one. Voy a coger, miren, unos pastelitos. This is called pastelitos. I want one pastelito. Voy a coger un pastelito, mi gente. Tiene carne adentro el pastelito. Todo el mundo comiendo. Y el nombre de ella es Jovina, que es la de cumpleaños. Otro pastelito aquí, miren. Ah, seguir comiendo. Lasagna. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!